Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos a esta serie de Dark Souls 3 a nivel 1 Y bueno, vamos a empezar enseñándonos una cosita que he hecho varios cambios Y os voy a explicar el porqué de esos cambios, ¿vale? Si nos venimos aquí, me he cambiado la espada de ancha burda a la espada de ancha de fuego más 10, ¿vale? Y como estáis viendo ahora mismo meto bastante, meto 212 de físico más 212 de fuego, ¿vale? Eso son unos 400 y pico 424 Pues entonces, eh... Me he puesto... He tenido que cambiar toda la build que tenía pensada ¿Por qué? Porque la build que yo tenía pensada era cambiar la espada de ancha burda por la espada de Astora Burda más 10 ¿Pero qué pasa? Pues que la han nerfeado, ¿vale? Yo estaba siguiendo una build de hace dos años, del 2016 Y esa build, pues evidentemente, ha ido cambiando, ha ido variando Las armas suben y bajan, depende de esa menteza de ellos Y espada Astora ahora estaba bastante nerfeada respecto a la build de 2016 Así que lo que he hecho ha sido buscar una build más actual Y he dado con... Que por lo menos hemos tenido suerte que se sigue utilizando la espada ancha Pero imbuida en fuego, ¿vale? También la podéis imbuir como la teníamos en espada ancha burda Y luego ir bufándola como lo teníamos con la piromancia Pero lo que pasa es que no me gusta mucho ese método Porque al final a lo mejor solo puedo bufarla una vez, dos Porque ahora ya los postres que quedan son muy rápidos Entonces he optado por simplemente imbuirla en fuego Que meta bastante daño Y ya está El resto lo dejo todo igual Emblema de hierba Aquí lo que cambia en los anillos Anillo de agarre de fuego Vas a mirar el daño de arma, ¿vale? Mirad arma de uno, ¿vale? Si le quitamos esto Esperate un momento Mierda, ahora un momentito Ahora Si el anillo de agarre de fuego hace 468 Que no está mal Pero si le metemos el anillo de agarre de fuego Hacemos 500 503 Está muy muy bien Aparte Llevamos el anillo de cadena de prisionero Que lo conseguimos ya en el último boss Llevamos también el anillo de espada de joy Y este es el cambio también que he hecho Y es conseguir el anillo de favor El anillo de favor lo que hace es aumentar los puntos de salud La energía y la carga máxima No sé hasta qué punto Va a ser nos bueno, ¿vale? Realmente no sube demasiado Sube un pelín así la vida Pero bueno También con tanta energía y la carga y tal Podemos probarlo Así que nada Vamos para allá Lo bueno es eso Que ahora no tenemos que imbuir nada Simplemente tenemos que jibar y golpear Que era lo que yo quería desde un principio Y poco más Me he quitado el anillo de joy De protección Por este anillo Veremos A lo mejor Me da el venazo y me quito este Puede ser Muy posible que al final me acaben quitando este Depende de las hostias que me metan Porque tener en cuenta que ahora mismo Yo creo que de un golpe nos matan ¿Por qué? Porque con la cadena de prisionero Se recibe más daño Y con el anillo de gana de fuego Creo que también Aumenta el ataque de fuego Pero produce la absorción de daño Sí ¿Vale? O sea Ahora mismo Somos como un globo inflado Estamos súper inflados Somos así Pero como nos den un pinchacito Vamos a reírnos Bueno pues nada Estamos aquí con los príncipes ya hoy Los príncipes del porno duro Y vamos para allá Vamos a dejar la primera vez Es muy temprano Y estoy un poco hecho mierda Pero Vamos a intentarlo A veces cuando están más dormidos Cuando lo hacen mejor Ooooooooh Estos cabrones son las que lo han liado todo, eh Se han dejado el curro y todo eso hay una mierda Hola, ¿qué tal? Buena 259, metemos bien A ver, nosotros tened en cuenta que hacemos Eso, ¿no? Hacemos 500 de daño con la espada Después tened en cuenta que el enemigo Tiene armadura Pero bien, bien, hacemos bastante buen daño Creo yo Ahora simplemente es timear, ¿vale? Y lo más horrible que va a tener este boss, que va a ser La mesadilla es hacerse todo el recorrido Pero va a ser horrible porque está muy lejos Bueno, gente, pues como estáis viendo malas noticias El vídeo se ha corrompido otra vez por la puta webcam de mierda, tío Ya dije que iba a cambiarla y es que tengo que hacerlo ya Porque es que da error la cámara, da error Y el archivo que está grabando se corrompe automáticamente He intentado bajar un programa para recuperarlo, como estáis viendo aquí arriba Para recuperar la pelea, pero es que se ve horrible Se ve como el puto culo Pero bueno, que sepáis que sí, que lo hemos completado, ¿vale? De hecho ha sido bastante fácil Es un boss que es muy sencillito Y es una lástima perderlo porque, no sé Coño, teníamos toda la serie completa Y ahora nos va a faltar este boss Así que, vamos a ver Se me ha ocurrido una cosa Más adelante, ¿vale? Intentaré volver a hacer otra vez La serie a nivel 1 A lo mejor en directos o algo así Hacerla en directo para ir rápido Bueno, intentar ir rápido Porque es que me costó el tel hacer esta puta serie Y me da rabia perder esta pelea Así que a lo mejor más adelante, por eso Intento recuperarlo, ¿vale? Intento volver a hacer la serie a nivel 1 Para que tengáis esta pelea Como veis, ahí lo he matado Y esto es una puta mierda Y la Kame es una puta mierda La pelea es muy sencillita, ¿vale? Y entonces, pues bueno Por lo menos ahí os dejo un poquito de referencia Para que veáis Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pelear evidentemente el boss final, ¿vale? Quiero traeroslo para antes de que acabe el año A ver si hay suerte Porque es un boss muy complicado Y tal Pero bueno Ahí lo estáis viendo Nivel 1 y tal Me da muchísima rabia Me da más rabia a mí que a vosotros Eso seguro Pero bueno Intentaré eso más adelante Volver a hacer la serie Volver a traerosla Y ya está Porque es que de verdad He intentado, como veis Recuperar el archivo de vídeo Y es imposible O sea, no he conseguido No sé cómo recuperarlo He probado un par de programas Y nada Esto es lo máximo que he conseguido sacar, ¿vale? En plan que salga todo así súper pixelado Todo hecho mierda Y tal Así que nada No espero que os haya gustado este vídeo No hace falta que le deis like Pero bueno Ahí tenéis un poco toda la configuración que he usado de anillos Aunque habré dejado el cacho inicial Porque ese sí que he conseguido salvarlo Que tenía un cacho inicial grabado aparte Y nada Nos vemos en el próximo Lo siento mucho Hédeo No